Queridos amigos, muy buenas tardes. Nuevamente aquí en nuestro espacio de educación y política por Canal B, el canal de Bicentenario. Hoy tengo como invitado al doctor Gino Roleri Alvarado. Él es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ha ostentado el cargo de jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa y actualmente se desempeña como asesor en el Ministerio del Ministro del Ambiente. Bienvenido Gino, buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes, gusto verte nuevamente. Muchas gracias. Tuve siempre la inquietud de poder conversar contigo al aire porque te he visto trabajar en forma directa cuando has tenido el cargo de jefe de Gabinete de Asesores de uno de los ministerios más importantes que tiene el país, que es el de la defensa. Muchas personas, por ejemplo, y lo he visto con algunos parlamentarios y ciudadanos en general, no conocen el rol del Ministerio de Defensa. No distinguen entre la seguridad nacional, la seguridad interna. Explícanos esa parte para poder ir entrando un poco en materia, por favor. Correcto. La seguridad son aspectos preventivos. En el año 2002 se reconceptualiza en la OEA el concepto de seguridad. Donde, miren, ya 22 años han pasado y lo estamos viendo hoy más claramente que antes, particularmente en el Perú. Tenemos ahí que la seguridad tiene varias dimensiones. Por ejemplo, la política, la económica, la social, la ambiental, la tecnológica, todos estos factores, si es que no se toman las medidas pertinentes, vamos a pasar a otro momento, que es la defensa, que es el monopolio que tiene el Estado para poder defenderse de las amenazas que lo están atacando. Dicho esto, primera diferenciación. ¿Qué es seguridad y qué es defensa? Defensa es cuando yo ya salgo a mitigar esa amenaza. La seguridad básicamente es todo lo que tenemos que hacer para que en los campos o ámbitos, como se le llama, tengamos paz y tranquilidad. Te voy a poner un ejemplo, si te permites. El tema social. Si es que no hubiera tema social, si es que hubiera una muy buena redistribución de la riqueza, no tuviéramos los problemas que tenemos, no tendríamos que usar la fuerza pública. De eso tenemos ejemplos, particularmente los países nórdicos, que si tú ves el estándar de calidad y felicidad, son muy altos. El Ministerio de Defensa tiene la responsabilidad de la defensa nacional. Tiene que ver con seguridad, por supuesto. Es más, la política es una política multisectorial de seguridad y defensa. Entonces, cuando tocamos seguridad, estamos tocando también a otros sectores. Estamos tocando el medio ambiente, estamos tocando transporte, estamos tocando salud, estamos tocando educación. Es un paquete completo. ¿Y en ese concepto hay un trabajo coordinado con el resto de sectores del gobierno? Por supuesto. Mediante la política multisectorial, metodológicamente, hay todo un procedimiento para que eso llegue al final a tener los presupuestos necesarios. Y sí, efectivamente, ¿no? Estamos viendo diferentes casos. Un ejemplo importante. ¿Te acuerdas tú la época de los 90? ¿Cuál era la matriz económica que teníamos en el Guayaga? ¿Te acuerdas? ¿Cierto? Teníamos narcotráfico, trate de personas, todos los ilícitos conectos. Incluso han habido canciones referidas a vamos a tocar, chiquitos montañitas. Se cambia la política, interviene el Estado en su conjunto y hoy tenemos el mejor cacao, tenemos las exportaciones importantísimas con premios internacionales, porque el Estado en su conjunto cumplió una política de gobierno y ha permitido que existe ese cambio social. Lo que se requiere en las políticas públicas es de cambio social, no solamente un resultado. es el cambio de la sociedad. Es un ejemplo claro que te podría dar de qué es lo que pasó en el Perú o en nuestra historia. Y entiendo inclusive que en el BRAE se ha reducido el ámbito de acción, del terrorismo y esas cosas a lo largo de los años. Sí, claro. El caso BRAE es interesante y además difícil, difícil de combatir porque se juntan muchos ilícitos, principalmente hoy día el narcotráfico y que tienen a los remanentes de organizaciones como el Centro Luminoso o el MRTA como sicarios. El último caso de Putis, por ejemplo, elementos que pertenecen a grupos terroristas cuidando caletas o cuidando desplazamientos de droga del narcotráfico. Esa combinación es altamente peligrosa porque los de Centro Luminoso o el MRTA están preparados según uso de armas y quien le proveerá las armadas es el narcotráfico. Sin embargo, en estos 14 años aproximadamente, el ámbito territorial se ha reducido considerablemente. ¿Qué quiere decir esto, Pepe? Que el control territorial ha sido efectivo por parte de las Fuerzas Armadas sería bueno que exista mayor presencia de otros sectores que lo hay, lo hay definitivamente lo hay pero gran carga de este trabajo lo ha llevado nuestras Fuerzas Armadas ¿no? Es la más Fuerza Armada de todos nosotros. Quiero aprovechar esta parte vino para decir a nuestros cibervidentes que tú también llegaste a ser hasta coronel del ejército peruano o sea, tu conocimiento es vasto no solamente en el ámbito político las relaciones internacionales sino que tienes un amplio conocimiento de lo que son las Fuerzas Armadas porque ha sido parte de ella Sí, orgullosamente he sido miembro del ejército del Perú y es una mistura rara ¿no? Yo he visto poca gente que ha logrado hacer una carrera militar y luego complementarla con estudios pues relacionados a la política Claro es que la vida tiene etapas y las etapas hay que irlas cerrando pero antes de cerrarlas hay que estar preparado para eso yo no puedo cerrar una etapa si no tengo abierta por lo menos una luz de esperanza para otra porque si no me estaría cerrando en un cuarto entonces durante mi carrera militar que por cierto fue bastante buena y a la cual tengo todo que agradecerle me fui capacitando me fui capacitando en maestrías de administración pública en maestrías de desarrollo de defensa nacional en el centro de otros estudios nacionales simultáneo en el ejercicio catedrático que te mantiene hasta ahora bastante actualizado pero llega un momento donde hay que abrir otros horizontes ¿no es cierto? yo ya estando en actividad yo ya era doctor de ciencia política entonces nuevamente comenzó ese bichito a trabajar en mi mente e hizo de que podamos trabajar en estos sectores que tú has mencionado siempre pensando en el Perú ¿no? nunca era un interés personal siempre pensando en el Perú pero además te comento este enseño varias universidades porque creo que los más grandes tenemos esa responsabilidad que si algo sabemos tenemos que enseñar a los más jóvenes para que mejoren lo que hemos hecho y seguramente no comentan los errores que hemos cometido es un país es un país maravilloso es un país biodiverso es un país que tiene mil oportunidades entonces ¿por qué dejamos pasar esas oportunidades? ¿no es cierto? justamente nuestro programa se llama educación y política porque hay muchas personas que pretenden ser funcionarios públicos o tener algún cargo de elección popular como el de congresista o designaciones como ministro de estado pero no saben qué preparación deben tener a lo largo de su vida ¿has estado mucho tiempo en provincia también? sí mucho tiempo en provincia ¿y qué has visto en las provincias peruanas respecto a la percepción que se tienen sobre las fuerzas armadas sobre el trabajo que las fuerzas armadas realizan al interior del país? ¿qué experiencia nos podrías contar al respecto? bueno de manera general en las regiones que he podido trabajar hay bastante unión con las fuerzas armadas las fuerzas armadas siempre van a estar cuando la población lo necesita ¿no? a veces no bien entendidas ¿a qué crees que se debe esa incomprensión? considero de que tendrían que decir mucho más fuerte y muchas más veces todo lo que hacen o sea tú te imaginas todo un aparato de fuerzas armadas trabajando a nivel nacional todos los días o sea tendrían pues miles de noticias que sacar o sea ¿falta comunicación eficaz? no creo que que falte yo creo que este o no existe una política de comunicación sí sí por supuesto que sí pero acuérdate que las fuerzas armadas también tienen ciertas limitaciones para establecer comunicados sin embargo hoy están en redes están en este incluso en TikTok algunos he visto está muy bien y este esa es la manera de comunicarse hoy sí porque la fuerza armada penetra en todo el territorio nacional o sea no hay lugar es como una conviciatría llorando llorando cuando nos hemos tenido que retirar de algún campamento pidiendo que no nos vayan particularmente en los años difíciles que hemos vivido con el terrorismo te refiero sí claro y en provincia el trabajo que hace la fuerza armada no necesariamente está ligado pues al tema armamentista para que la gente pueda comprender sino que colaboran con las obras públicas detállanos ese tipo de funciones que hacen las fuerzas armadas tienen dos tipos de acciones las acciones militares y las operaciones militares operaciones se realizan en el área acciones militares en el resto del país y esto es a solicitud de los gobernadores regionales en este último fenómeno natural YACU por ejemplo las fuerzas armadas han estado presente con su maquinaria y han apoyado mucho a los alcaldes y a los gobernadores regionales hoy en día hay una cantidad de maquinaria y unidad de ingeniería bastas para poder trabajar con los gobiernos regionales es más están trabajando con ellos después hay acciones cívicas que hace el comando conjunto también que dura una semana no solamente va el comando conjunto es multisectorial vuelos de apoyo por ejemplo a lugares donde no entran vuelos comerciales vuelos comerciales es un trabajo árduo lo que hace la fuerza armada que parte de todo este aparato estatal ahora lo que yo he percibido desde mi perspectiva parlamentaria es que muchos parlamentarios no conocen el ámbito de acción del ministerio de defensa el rol de las fueras armadas el rol del comando conjunto de las fueras armadas ¿crees que le falta formación a los políticos en materia de seguridad? si antes de esta pregunta permíteme decirte que el ministerio de defensa no es solamente la fuerza armada correcto el ministerio de defensa tiene adscritos al instituto nacional de defensa civil por ejemplo al cenepret ¿no es cierto? que ve todo lo que es prevención estimación de riesgo tienen la agencia de compras tiene el instituto geográfico nacional no solamente el ministerio de defensa se centra en fueras armadas correcto ¿no? es mucho más que las fueras armadas porque por ejemplo INDECI en el nivel 5 de emergencia es el que conduce la emergencia es como si fuera el jefe del comando conjunto pero en riesgos de desastres ¿no? entonces todo este paquete que conforma mediante las instituciones el sector defensa hace que sea un sector pues muy muy activo muy potente ¿cierto? ¿cuáles son las amenazas? son crimen organizado que se está participando también caso Patas por ejemplo Brian por ejemplo en defensa civil tenemos una entidad que está permanentemente alertando está trabajando está haciendo prevención están distribuidos en las 25 regiones y este prestan asistencia técnica a los vecinos locales regionales de igual manera el CNEPRED que ahora tiene un presupuesto más o menos tres veces más que el año anterior que le va a permitir también poner sedes porque hay fragilidad en las competencias en los gobiernos regionales y más en los locales entonces desde el gobierno nacional se tiene que impulsar esta capacitación y eso es lo que se está haciendo ¿no? entonces sí efectivamente el trabajo que tiene es inmenso ¿no? además los medios ¿no? aviones helicópteros tienen las patrulleras tienen medios de transporte que permiten llegar rápido a una intervención el Estado quiere hacer una intervención en algún sitio del país lo tiene que hacer rápido tienen los aviones tienen los helicópteros que los sectores lo piden al sector defensa ¿no? es un trabajo muy dinámico súper dinámico ahí no descansas ¿no? con experiencia te digo lo he visto de cerca pero contéstame la pregunta que te hice en relación al desconocimiento por parte de la clase política porque cuando tú has sido jefe de asesores del del ministro de defensa yo he visto que llegaban cartas oficios de los parlamentarios pero que no tenían nada que ver con el trabajo que realizan se realiza en el ministerio ¿por qué esa confusión? claro podría ser que no necesariamente sean de los parlamentarios ¿no? podrían ser de los asesores muy bien que bueno necesitan de repente por tiempo firma o confían en el consejo del asesor y envían algunos documentos que tendrían que ser enviados a otros ministerios ¿no? ahora yo creo que todos estos eventos fenómenos naturales ha puesto de manifiesto nuevamente porque no es la primera bien nuevamente la importancia de las fuerzas armadas en el apoyo al Estado ¿no? y eso hace que también los señores congresistas lo conozcan porque ellos representan a regiones y permanentemente piden apoyo mediante los sectores a sus regiones o sea si te están pidiendo apoyo es porque te necesitan o sea entienden la importancia que tienes pero hay un pero claro a veces eso se diluye cuando estamos en calma y nos olvidamos nos olvidamos de dar los presupuestos nos olvidamos de dar las capacidades pero aún así la fuerza armada siempre estará al servicio del país ¿no? pero yo me refiero mira cuando ha habido esta crisis por ejemplo de Putis donde se le quería culpar políticamente al ministro desde ese entonces por una acción que se realizaba en la selva entiendo corrígeme de que los planes operativos son de responsabilidad de quien está operando en la zona y que el ministro no sabe no tiene por qué saberlo porque justamente si se publicitaran estas cosas pues los planes operativos de repente se caen ¿cómo funciona esa parte? porque los parlamentarios salían a los medios a establecer la responsabilidad política del señor ministro explícanos ¿cómo funciona eso? esto muy buena pregunta esto tú mejor que yo lo conoces también nuestro sistema o nuestro régimen político es semi-presidencial ¿se escuchan? somos presidencialistas no somos presidencialistas el presidente si es que un ministro no firma una resolución o un decreto ese papel no tiene ningún valor pero firmando todos tienen que estar en el acta del consejo de ministros ¿no es cierto? correcto entonces partamos de ahí que es un país semi-presidencial ¿qué implica esto? que la responsabilidad política la tiene el ministro no la tiene el presidente porque el presidente como lo sabemos tiene solamente se tiene solamente la facultad de una investigación preliminar la constitución dice que él es irresponsable es el término que usa la constitución entonces acá sí tenemos que hacer un ejercicio académico político de reconceptualizar la palabra responsabilidad política porque si yo hablo de responsabilidad política no puedo echarle la culpa a un ministro de una acción que hace una persona en este caso la fuerza armada un error netamente operacional pero no solamente lo llevemos al campo militar en otros sectores igual puede haber un funcionario que cometa uno dos tres errores puede haber una pequeña mafia incluida ahí que es casi inexistente no inexistente sino que no la puedes detectar fácilmente que viene de años llegas tú pasa un problema y te echa la culpa del ministro entonces ¿qué hay de político ahí? ¿qué hay de político en una decisión no quiero calificar alguna decisión que se tome en el campo operacional claro porque el responsable del área operacional no va a estar llamando ministro voy a hacer tal cosa ¿qué de político tiene eso? eso es en primer término segundo está muy claro de que en la pregunta ya directamente ¿qué me haces? los ministros de defensa tienen responsabilidades de hacerle seguimiento a las operaciones y acciones militares para hacerle seguimiento tiene que ser lineamiento generar políticas en el campo político que están orientadas a cumplir objetivos políticos eso pasa al comando conjunto se hace la directiva posteriormente vuelve a pasar a los elementos subordinados y así va decantando las responsabilidades en la ejecución de lo que se tiene que hacer por ello es que considero yo de que toda acción de un sector no tiene que ser necesariamente responsabilidad política ¿crees que la constitución debe definir el término responsabilidad política o dejarlo así en forma abierta? no yo sí considero que debe haber un desarrollo constitucional ¿por qué te digo? porque el caso del interior por ejemplo si tuviéramos que cambiar a un ministro por la seguridad ciudadana tendríamos que cambiar todos los días un ministro todos los días porque todos los días hay problemas de muertos todos los días hay asaltos hay sicariatos todos los días entonces tenemos ministros y cuando sale el ministro no sale solo el ministro sale el ministro y sale un montón de gente esa curva de aprendizaje es la que hace que demoren las acciones y que la población esté pidiendo la población demanda quiero lo inmediato ¿cómo voy a darle lo inmediato si tengo permanentemente una alta rotación? la inestabilidad te refieres sí, claro o sea los directores cambian cuando salen los ministros sale el secretario general sale un montón de gente ¿cuánto demora entre la entrada y la salida del nuevo equipo? ¿cuánto de tiempo se pierde comillas? mira por más rápido que puedas hacer ¿no es cierto? por más rápido que puedas hacer hay una curva de aprendizaje o sea el hecho de haber pertenecido a una institución cualquiera que fuera con el sector si tú das 1, 2, 3 años y no te actualizas tienes una curva de aprendizaje más larga o sea los equipos tienen que mantenerse en el tiempo de lo contrario vamos a hacer un estado lento de una manera general las instituciones del estado son burocráticas son lentas porque tienen que ser no tan lentas pero tampoco pueden ser pues como una empresa privada muy muy rápida porque tenemos un alto grado de corrupción en el país entonces tenemos que poner los candados necesarios eso es cierto sin embargo las respuestas que afectan directamente al ciudadano tienen que ser inmediatas entonces ¿cómo haces tú si tienes un ministro de cuatro meses? ese ministro ni siquiera ha terminado de hacer una política es mal yo no tengo que hacerla implementarla porque para implementar no es hablando es con presupuestos es con proyectos de inversión y los proyectos de inversión tienen su tiempo entonces ahí sí considero que somos muy muy duros con el sector interior le pedimos resultados muy inmediatos y que como se ha dicho esto no es un año ni dos y se trata de hacer cárceles y poder a todo el mundo en la cárcel ¿y qué tal la relación del ministro de la defensa con el ministro del interior? siempre son buenas porque además trabajan juntos pero la gente quiere por ejemplo que las fuerzas armadas vigilen la ciudad que estén inmersos dentro del trabajo contra la delincuencia ¿es recomendable eso? en otros países lo hacen pero esto tendría que partir de primero de una normatividad y segundo de una participación focalizada acuérdate que el servicio militar tiene una función específica como te dije operaciones militares y acciones militares el tema de el crimen organizado es otro tipo de preparación otro tipo de conocimiento otro tipo de psicología entonces creo que sí podría hacerlo pero tendríamos que tener un cuerpo especializado dentro de las fuerzas armadas ¿crees que para ello debería modificarse la currícula dentro de las fuerzas armadas? está está se prepara mucho en eso ahora ya a los oficiales a las planas docentes no me refería a eso me refería que si tenemos que emplear las fuerzas armadas en zonas específicas tendría que haber unidades especializadas o sea no importa que estés acá en Lima si por ejemplo es en Trujillo se irá a Trujillo si es en Tumbe se irá en Tumbe si es en Cajamarca a Cajamarca en Arequipa a Arequipa pero toda la población militar es muy complicado o sea te refieres a un cuerpo de élite un cuerpo podríamos llamarlo un cuerpo capacitado para este tipo de trabajo y en las épocas donde las fuerzas armadas han salido a las calles para poner orden ante algún problema en la ciudad un problema social ¿cuál ha sido tu opinión en el balance? ¿ha sido positivo? ¿ha sido negativo? ¿crees que ha habido excesos por algunos miembros de las fuerzas armadas en su responsabilidad? claro ahí tenemos que tenemos que ver en cuáles los sitios porque han actuado en diferentes sitios con diferentes tipos un caso emblemático que recuerdes que nos sirva de enseñanza la toma del aeropuerto de Puno correcto ¿cierto? en la toma del aeropuerto de Puno las fuerzas armadas estuvieron dando el sostén a la policía atrás pero prácticamente no intervinieron porque la sola presencia de las fuerzas armadas se convierte en un factor disuasivo correcto entonces la policía hizo el trabajo que tenía que hacer y se evitó que se tome el aeropuerto de Puno yo creo que esa es una buena una buena forma pero como te repito con fuerzas preparadas equipadas y cuando digo preparadas no solamente es en el aspecto físico sino en el aspecto mental es poco probable que estés viendo a gente de la forma parada con un escudo y que le estén pegando 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 con el plan de la policía y la fuerza armada no reacciona porque si no ya no sería por fuerza armada eso que hace la policía y que me parece admirable no porque le peguen sino por la capacidad mental y la preparación para no reaccionar eso no se consigue de un día para otro ni con un decreto de urgencia esto tiene que ser preparado con tiempo y esa gente sale y colabora pues eficientemente y crees que debe haber un complemento respecto con la malla educativa que tenemos hasta donde yo sé ya no tenemos el curso de formación premilitar en los colegios ¿no? ¿volverías a ese modelo? ¿por qué crees que se eliminó de la currícula educativa esa formación premilitar? claro eso viene en la época de Velasco correcto entonces en su momento todo lo que era de Velasco tuvo que pero eso es malo bueno tuvo que desaparecer mira ha evolucionado la vida evoluciona el mundo evoluciona entonces las prácticas tienen que evolucionar también antes había un tarjeto en cada colegio yo me acuerdo que en el colegio nos daban unas armas unos fusiles nos hacían marchar con los fusiles hacer prácticas ficticias de tiro etcétera ¿no? pero de alguna manera te incentivaba la defensa nacional te inculcaban valores patrióticos claro pero hoy en día se puede hacer también desde la inclusión de las currículas este en los colegios ¿no es cierto? para que sepan y sientan un sentido de pertenencia si tú no tienes sentido de pertenencia a algo no te interesa claro ¿no es cierto? yo ayer le preguntaba mira le preguntaba a uno de mis alumnos le preguntaba este estábamos hablando del caso Lori Berenson ¿no? le preguntaba ¿conoce ustedes el caso Lori Berenson? no no conocen o sea los colegios cuando la verdad como que no explican la historia reciente en nuestro país tal vez reciente por los últimos 20 años 30 años claro entonces ¿crees que hay que reforzar esa parte en la estructura educativa peruana? vamos a verlo más profundamente a ver en el campo militar en el campo militar se le doblegó a ascender luminos y se desapareció prácticamente la marotera en el campo militar muy bien en el campo político no dormimos en esa ventaja que sacamos en el campo militar ya sería toda una discusión ponemos a conversar si fue André o fue bueno los hechos hablan por sí mismos pero que reforzarías en el chico porque los jóvenes salen de los colegios totalmente pensando exclusivamente en los temas digamos matemáticos a veces con materias que ni siquiera van a usarlos como herramientas de vida pero creo que no existe dentro de la malla curricular lo que respecta a una formación cívico y militar del alumno para que sea un futuro ciudadano claro están con otros nombres pero no llevan los contenidos que tenían y que deberían de tener claro es más hace unos años en las universidades se tenía que enseñar realidad nacional el problema era que era opcional entonces no todas las universidades yo enseñé realidad nacional en San Martín ya hace un buen número de años como parte de la currícula de estudios generales digamos de los chicos que recién ingresaban ¿no? ¿tú hiciste educación premilitar? sí claro estaba muy muy pequeño no alcancé en su esencia lo que era pero sí me acuerdo pues de los uniformes cada que usábamos con nuestra Cristina Cristina en la cabeza hasta ahora se llama Cristina en el ejército por lo menos este sí sí ¿y qué te motivó a ingresar a la escuela militar? bueno era una curiosidad que tenía yo siempre ¿no? tú te acordarás de esa película increíblemente ¿no? este combate claro con Big Morro con Big Morro correcto yo lo emulaba cuando era chiquito claro yo no he perdido un capítulo ya o sea era un tema impresionante como la gente mandaba hacer una cosa que para la edad que yo tenía en ese entonces este era un una cosa pues espectacular ¿no? además era tan real en la película que para la época este bueno fue creciendo esa esa curiosidad ya pero este un familiar mío muy querido ya en el cielo este absorbía mis preguntas ¿no? y esto y lo otro y qué se hace y qué no se hace y cómo es entonces yo me dijo vamos para que visites vamos para que veas claro me enseñó el coliseo espectacular me enseñó la cancha de fulbito de lo mejor los cuartos sin peca y era el paraíso ¿no? entonces cuando uno entra el coliseo militar este ¿cuál era la realidad? no necesariamente pues este estás jugando pelota en la cancha bonita ni en los coliseos lindos no pues estás formando a una persona que tiene que hacer algo en contra de su propia voluntad muy bien porque si tú estás en una operación militar y te dicen oiga vaya usted y este para no decir la palabra dura ¿no? a mí la conquiste este objetivo ¿no es cierto? tú sabes que todo ese todo ese espacio que vas a recorrer al mando de una sección o una patrulla este puedes dejar de existir porque el enemigo no te está esperando para que tú le cuentes una historia te mata te mata te mata te mata te mata entonces si no tuviera esa formación si en la escuela militar no se hicieran cosas sin atentar a los derechos humanos obviamente que ahora es así ¿no? este no lo haces pues porque no estás acostumbrado a hacer cosas que a ti no te parecen te forman en eso es que tienes que vencer tu voluntad o sea para para tú poder ser militar tus principios tus valores tu vida tu familia están después que la patria ¿te chocó eso? ¿verdad? ¿te chocó cuando cuando estabas en escuela ya no era nada bonito sino que viste la realidad o sea bonito claro que es quisiste quisiste retirarte en algún instante lo pensaste yo creo que todos en algún momento quieren tirar la toalla todos entramos después de 16 17 años somos menores de edad claro donde muchas veces pues te llevan el desayuno a la cama y te tienen la cama y hijito síguete acá ¿no? y entras a una escuela donde no te haces nada tú tienes que hacer todo y pero no solamente esto sirve para la carrera militar sirve para enfrentar la vida a veces hay injusticias y esas injusticias hay que saberlas asimilar y sobre todo hay que saber reformular lo que voy a hacer el resto de mi vida el que se cae se cae todos nos caemos en la vida lo importante es cómo te levantas claro y hasta dónde llegas sin pisar a nadie ¿cierto? siendo leal con tus compañeros y tener una condición importante de lo que quieres y tu propia formación hace que tú ames al país ¿cierto? y que dediques horas por ejemplo trabajando horas olvidándote a veces de la familia horas y horas y horas porque hay cosas importantes que resolver en el país y si tú eres una partecita muy pequeña en el Estado pero tienes una función tienes que hacerla porque esa parte pequeñita se junta con muchas partes pequeñitas y hace que el Estado funcione más rápidamente ¿no? y al final el ciudadano debe ser beneficiado si tuvieses que reformular algo en la vida académica en la formación académica en la escuela ¿qué reformularías? ¿qué mejorarías? ¿qué incluirías? ya bajo tu perspectiva de un hombre que está dedicado a la parte civil digamos ¿no? claro la formación militar en las escuelas de formación son buenas son buenas inclusive hoy día ya les enseñan temas constitucionales es una formación mucho más integral lo que yo mejoraría es lo que se hace en todas las todas las carreras ¿no? la parte de la práctica tú para regresar de una carrera te piden prácticas profesionales una cierta cantidad de horas en mi época salíamos a hacer prácticas a finales del último año pero que no eran las suficientes la idea es hacer que ese hombre sea altamente empleable en cualquier profesión una vez que se siente en el puesto de trabajo sea cual fuera sea privado sea de estado la competencia tiene el conocimiento la habilidad y los valores si tú solamente lo dirás de conocimientos no vas a tener la habilidad para poder departir con sus compañeros tomar decisiones en un marco de intereses totalmente distintos saber que no todos van a tener la oportunidad de poder hacer algo que le va a afectar pero minimizar ese riesgo una persona que sale de la universidad tiene que salir no aprender a ser profesional sale siendo profesional pero para eso necesitas horas de vuelo y esas horas de vuelo te las van a dar las prácticas entonces yo sí creo que podría mejorar el tema de las horas que se tengan en el último año que hacer prácticas en las unidades o sea cuando tú el 4, 5, 6, 6, 7 de enero estás en tu unidad para ti ya es una cosa común es un día más de lo que has venido haciendo los últimos 3, 4 meses porque ya leíste 4 y media conocimientos entonces la habilidad de comandar por ejemplo o sea no tenemos la habilidad de comandar a eso me refiero que estaba pensando nos has dicho de que los miembros de las fuerzas armadas tienen una penetración permanente en todo el territorio nacional esa penetración incluye también la comunicación con las personas nos has hablado también hace un instante de que no todos tienen la capacidad de comandar de ejercer poder nos has hablado también de que haya información en cursos de derecho constitucional aspectos constitucionales tú no crees que debería incluirse dentro de la currícula de formación de nuestros futuros oficiales de las fuerzas armadas ya aspectos más ligados a lo que es la política no la política partidaria sino la política ejercer poder hay muchas personas y lo hemos visto a lo largo de muchos años atrás que se han excedido en el ejercicio del poder que tienen ellos como autoridad crees que debería incluirse en la currícula aspectos de formación de técnicas políticas para poder comunicar mejor comandar mejor decidir mejor manejar el tema de crisis emocionales ante un momento de crisis emotiva o de una convulsión que puede existir lo reforzarías con eso la última parte sí se hace desde el conocimiento de la teoría del estado correcto o la filosofía política no necesariamente la política como praxis no no enseñanzas de lo que pasa en la en la política realmente sino el conocimiento del estado por ejemplo esa es la parte teórica la teoría del estado la filosofía perfecto a partir de ahí tú vas a entender para qué existes o sea por qué existes dentro de una organización lo que sí se tiene que entender y esto yo lo he dicho varias veces cuando he sido jefe de Aguinetti se tiene que entender que todo acto por más simple que fuera en la praxis política va a repercutir en los ministros no es una isla ninguna entidad por no puntualizar a la parte del mar ninguna entidad es una isla todas tienen que ver por función y por metodología a un ministerio todas tienen que estar alineadas con los objetivos nacionales sectoriales institucionales a partir de ese conocimiento tú vas a entender de que lo que tú haces puede repercutir hasta en el presidente de la república y que eso puede dar la vuelta al mundo y que estás perjudicando a tu país una cosa que a veces no lo entendemos no vemos la magnitud del problema no lo vemos pero en el tema comunicacional por ejemplo en el tema de la administración del poder porque el miedo de las fuerzas armadas ejerce poder claro en algunos niveles estamos hablando ya de niveles de oficiales etcétera ya de niveles altos por eso ese tipo de formación dado la modernidad la sociedad de hoy pues ha cambiado muchísimo desde hace 40 50 años hoy la vida es mucho más transparente nos has hablado de que has visto también que las fuerzas armadas usan el tiktok para poderse comunicar con la población entonces se incluirían crees tú en la formación por ejemplo el tema de las habilidades blandas para poder tener una mejor conexión con la civilidad porque a veces el civil puede tener cierto miedo a un hombre vestido con uniforme entonces ¿cómo acercarse a la población si es que no han sido formados para conectarse desde el punto de vista comunicacional y también poder administrarse el poder que ellos tienen en un pueblo por ejemplo alejadísimo de la capital si yo creo que es importante incluirlo porque muchas veces a todos nos puede pasar que el poder te embriaga y te hace perder la perspectiva entonces lo que hay que enseñar es no perder la perspectiva saber que todo esto es efímero y que mañana se puede acabar el manejo comunicacional con la gente se enseña bastante acuérdate que la política era adhesión de la población o sea la figura del militar hoy es distinta a la de hace 20 años 30 años ¿no es cierto? venía hoy escuchando una radio y un comentarista decía si lo que está pasando ahora lo que pasó en diciembre 23 se hubiera vivido en otro momento las fuerzas armadas se hubieran tomado el poder ¿cómo pasó en Ecuador con diferentes presidentes? hoy en día eso no sucede o sea las fuerzas armadas no están pensando en resolver problemas que tiene que resolverse la política pero el papel de la fuerza armada por ejemplo en el golpe de estado de Pedro Castillo fue algo ejemplar o sea respetuosos totalmente del tema constitucional ¿no? eso me llamó a mí gratamente la atención el pronunciamiento que hizo la fuerza armada respecto a ese golpe de estado de Pedro Castillo de manera de poderse preservar el orden democrático y constitucional ¿te refieres a ese cambio de mentalidad también en los negocios oficiales ¿no? sí ya la experiencia nos ha enseñado de que las cosas se tienen que solucionar en el campo que se tiene que solucionar hay una dimensión política que es la que debe solucionar y es una gran evolución creo yo claro o sea nosotros hemos tenido de por poner una época nada más desde del 21 del 1821 hasta 1872 si no me equivoco solo gobiernos militares y este partido civilista es el que entra en 72 pues ¿no? en 1872 ¿y qué opinas de los parlamentarios que han sido militares marinos del ejército crees que cómo ves desde el punto de vista no de evaluación política partidaria de ellos sino cómo ves la presencia de ex miembros de las fuerzas armadas en la política nacional como lo es el congreso de la república ¿qué tal tu percepción sobre eso? yo creo que como te decía hace un momento hay etapas que se cierran y hay que saber reformular su vida yo creo que los miembros de las fuerzas armadas en los diferentes parlamentos que han habido porque no es el primero hay varios de Chochi Flores por ejemplo me acuerdo el siglo XIX también o sea es una cosa de larga data considero que las fuerzas armadas también son un sector importante que tienen que estar representadas porque es un gobierno representativo ¿quién nos representa? ¿no es cierto? totalmente de acuerdo porque si estás diciéndome y es verdad que no existen los colegios y las universidades este conocimiento del aspecto militar entonces ¿quién te representa? si nadie conoce teniendo congresistas que pertenecen o han pertenecido a las fuerzas armadas tienes una voz para que escuchen qué es lo que se requiere qué se necesita pero el que afinar no solamente es para las fuerzas armadas es para el Perú porque las fuerzas armadas tienen la responsabilidad de la seguridad y defensa nacional entonces si tú no le das a las fuerzas armadas lo que tienen estás quitando al Perú la posibilidad de defenderse entonces sí considero que es importante que todos los sectores estén representados ¿y cómo evalúas el comportamiento de los exmilitares en el parlamento? quería llegar a esa pregunta no bien yo considero que cada uno tiene su estilo además estamos hablando de personas que a unos les podrán gustar a otros no les podrán gustar sin embargo son personas que han tenido una carrera importante han sido héroes han combatido en el frente externo son jefes del comando conjunto han tenido una carrera importante yo he visto por ejemplo a los integrantes de la comisión de defensa que saben poco de defensa que a veces su ignorancia es tan atrevida de que sin conocer el funcionamiento del sector toman decisiones y dan opiniones que realmente hasta resquebrajan la moral de nuestros miembros de nuestras fuerzas armadas el ministerio de defensa hace cursos para los políticos para que conozcan su funcionamiento su organización y al menos pues eviten hacer actitudes o opiniones que dañan las cosas contribuyen el ministro de defensa en la formación de algunos congresistas por ejemplo de ayer de hoy si mira en una oportunidad yo tuve la suerte de ser profesor de algunos miembros de la comisión parece que ha sido el gobierno del presidente Humala en ese congreso al presidente de la comisión de defensa porque el CAEN dio unos cursos para que los integrantes de la comisión puedan acercarse y conocer lo que es seguridad defensa y desarrollo si no tienes tu seguridad no tienes desarrollo no vas a tener democracia antes se decía si no hay seguridad no hay defensa no tienes que incluir ahora el sistema democrático de repente no es el más perfecto de los sistemas pero es lo que hay es el mejor si si totalmente si queremos conservar esta democracia que nos ha costado tanto tiempo con varios militarismos a través de la historia tenemos que hacer una buena redistribución de la riqueza tenemos que optimizar el gasto público tenemos que promover las inversiones pero eso tiene que entenderlo desde el ciudadano que está caminando por la calle y saber que sus problemas económicos la salud de sus hijos la salud de su esposa la enfermedad de su madre de edad avanzada solo se va a solucionar si él entiende que tenemos que hacer que la inversión privada pueda apostar por nuestro país tú apostarías en esta casa de apuestas que la ULE daba nada de alianza imposible ¿no es cierto? somos aliancistas bueno tema coloquial en la conversación pero tienes que apostar por algo seguro felizmente en el extranjero todavía nos ven con cierta seguridad pero hay países que son más seguros bienito estamos ya a puertas de terminar el programa esa es tu cámara ¿qué consejo le darías a los jóvenes si quieren impulsionar encargos públicos para servir al país? ¿qué consejos le darías a los chicos? bueno el mejor consejo que le daría es que desde su época de formación a universidades tomen esta formación de manera seria los 5 años que pasan en la universidad son largos son a veces tediosos pero son fundamentales para el crecimiento profesional segundo si piensan trabajar en el Estado prepararse en gestión pública para que sepan gestionar los bienes del Estado porque los bienes del Estado al final y los servicios que se britan van a ir directamente al ciudadano que lo necesita acuérdense que tenemos 30% de pobreza 12% de pobreza extrema requieren de ustedes de esta generación de hoy de esta generación que en 30 años podrían estar en el Parlamento podrían estar en altos cargos y deben estar preparados ¿no? y si se caen se levantan esa es la vida esa es la vida la ética profesional también es importante la ética pública es importante destarrar ya la corrupción y ustedes tienen este todavía están limpios de mente y corazón no se manchen sigan por el buen camino sean correctos por el bien del país de las personas que viven actualmente y de las próximas generaciones Gino lindo tu mensaje gracias por la entrevista gracias a ti queridos amigos se acabó el programa el próximo lunes nos volvemos a encontrar en canal B el canal del Bicentenario en el segmento educación y política hasta la próxima semana chao chau